Y una canción que la cantamos junto a ellos de un gran hermano y amigo, mi querido Tim ¿Qué pasa? Simplemente dices, ojos cerrados que querido, me impensamos veces, me entrego a mi suerte, es el corazón de Bolivia, aquí en la Plaza Histórica de San Francisco, invitando a la profunda ¡Vamos a ver si el canto es mi querido! ¡Vamos a escuchar con la planta la paz! ¡Vamos a escuchar! ¡Oh, conservado, te querido! Se pensar mil veces, me doy a mi suerte ¡Oh, conservado, te querido! Se pensar mil veces, me doy a mi suerte El amor es cierto, así es la vida Hace lo que pase, si no da mi corazón El amor es cierto, así es la vida Hace lo que pase, si no da mi corazón El amor es cierto, así es la vida El amor es cierto, así es la vida ¡Como me llaman, me llaman, me llaman! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!